Bueno, mis chamacos, ustedes ya se dieron una idea de cómo viene el asunto. El asunto viene muy perrón. El 27 de mayo se estrena mundialmente este MPD Unplugged, que hace alguien que tengo aquí a mi izquierda, está a la derecha de la nerviosa señora Marisa. De pronto lo vi sentado aquí y dije, ha de ser el Cristo del Océano. ¡Qué raro! Si ya pasó la pasión de Iztapalapa, dije yo. El privilegio de estar aquí a su lado. ¿Cuántas mujeres quisieran estar aquí cerquita? ¡Bueno, álgame! ¡Ya en la descaradí, señoras y señores! ¡Juanes! ¿Cómo estás, mi carnal? Encantado de saludarte. ¡Qué gusto de verte! Bueno, ya conocen a la señora. Bueno, álgame. ¡Ay, Dios mío! Ahorita estoy pensando en un algón que está temblando. El doctor Reopoldo de la Rosa, aquí ya lo conocen. ¡Uy, felicidades, caos! Muchas gracias, profesor. Estoy muy contento, la verdad, con este proyecto. No, 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 no. Se quedó perrón. Fíjate que yo estuve observando, pues lo que se puede observar, ¿no? Porque hay material que se puede observar. No se puede observar todo hasta el 27 de mayo, cuando se abría mundialmente este material. Pero me encanta lo que hiciste. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. La verdad que es un proyecto que está lleno de luz y de energía y de amor. Está producido por Juan Luis Guerra. Entonces, todos los arreglos son de un nivel increíble. Y los invitados... Eso está, eso me emociona. Y te voy a... No te estoy hablando así como el fan que te dice ¡Ay, es que todo lo que haces es bien lindo! No, estoy hablando al chile pelón, ¿no? Ustedes agarren la onda de la relación de... Porque, desde luego, es tu responsabilidad guardar un estándar. Eso es lo que te toca. Pero los lujos que te das... Eso es lo que hay en emoción. O sea, desde que comentamos, ¿se acuerdan que lo vimos con Tony Bennett? En el sábado, oh Dios, Smile Kids. ¡Ay, cabrón, no manches! ¡Está con Tony Bennett! O sea, no manches. Y ahora, dices... Oye, ¿por qué no hace la producción con Luis Guerra? Así es. Ese es un lujo muy personal, ¿no? Sí, la verdad que ha sido como un regalo muy grande de la vida, de la música, ¿no? Yo tengo una muy buena relación con Juan Luis desde hace ya más o menos unos 7 o 8 años. Siempre habíamos hablado de hacer algo juntos, pero nunca se había dado la oportunidad hasta el año pasado, que finalmente salió esta oportunidad de MTV. Inmediatamente llamamos a Juan Luis a través de su manager, que es una gran amiga. Y, bueno, inmediatamente él dijo que sí, que vamos a hacerlo. Y ha sido un viaje increíble, porque el nivel, digamos, musical de Juan Luis, una cosa es verlo como 440 o esos canciones que son increíbles. Increíbles, pero cuando él tomó una guitarra, que se pone a tocar jazz o blues o rock, que es para uno morir, es un nivel muy, muy grande. Entonces, bueno, él llegó ahí como a reforzar todas las canciones, a reinventarlas casi, y fue espectacular. Sí, le da un toque maravilloso, porque además se ve el ensamble de musicazos que tienes ahí, que todos dan miedo, o sea, todos muerden. Sí, todos muerden, exacto. Todos muerden, es increíble. Exacto, exacto, exacto. Y entonces el toque este de Juan Luis Guerra, que claro, imagínense ustedes cuántos, cuántos cachorros se han de ver acercado a lo largo de los años. A ver, maestro, ¿cuándo hacemos algo juntos? Y la tía, y de pronto él dice, no, pues contigo sí, contigo sí voy, o sea, ya has pasado años demostrando que tienes lo que tienes, y entonces él dice sí. Pero además cuéntanos, ahí hay otro lujo que se da, el caballero, que yo creo que a lo mejor él ya nos dirá, dijo, ay, pues ¿cuándo cantaré una rola con Sabina, güey? Entonces de pronto se aplica él y hace una rola para Sabina, para Sabina y para él. Y de pronto Sabina te dijo que sí, y está en el video. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa cuestión? Mira, yo siempre he sido muy fan de Sabina, o su lírica, pues es genial y es lo mejor que hay. Es carajo. Entonces el año pasado tuve la oportunidad de conocerlo en Madrid, y nos pasamos una noche hablando de todo, un poco y riendo, nos fue muy divertido, y en esa noche que estuvimos allí, había como una idea que no tenía que ver con el long clock, pero que sí era de hacer como, que yo hiciera la música y que él hiciera la letra, pero algún día no tenía nada específico, y cuando llegaba la oportunidad del MTV, pues a través de la compañía me invitamos a participar, y afortunadamente acepta, y para mí es un honor, cada que yo veo el video ahí, veo a Sabina parado al lado mío, es como que, wow, esto es un sueño, un sueño, y además que, Joaquín escribió la letra para la canción, y la letra, pues habla sobre esta charla que tuvimos en Madrid aquel día, yo siempre me, que me encuentro con personas como Joaquín, o como Miguel Bosé, o Juan Luis, o Juan Blades, o estos personajes que tienen una carrera muy duradera, siempre les pregunto como, pues cómo han hecho para eso, ¿no? Para poner una carrera tan duradera, y entonces... ¿Por eso es la letra? Por eso es la letra. Cuando quieres hablar de... Exactamente. Cuando quieres hablar de... Exactamente. ...él pone esa letra. Exactamente, así es, entonces es como una anécdota de nuestro encuentro, y bueno, pues la verdad que ha sido un placer muy grande. Bendita tu juventud. Porque pasó una noche con Sabina y sobreviví. Y sobreviví, exacto. Lo cual ya te vacuna para muchas cosas, ¿no? A ver, es maravilloso. En la vida, ¿no? Pero esa impresión, cuando te ves ahí con Sabina, se te viene todo el casete encima, ¿no? Sí, total, total, es que nunca lo imaginé, la verdad, la verdad, nunca lo imaginé, es increíble, además que es de esos duetos que llegan de una manera muy natural, ¿me entiendes? Es muy tranquila, muy pura energía, no hay nada, digamos, que haya detrás como armando las películas, sino que es una cosa realmente del corazón, y eso se nota en la canción, se nota en los arreglos, se nota en todo lo que está en la canción, en un momento muy especial. Bueno, en todo lo que es el MTV On Plug, es la atmósfera que tú buscabas, ¿no? Totalmente, sí, era volver a las raíces, esa como desconectarme de todo y soltar las cadenas y darle libertad absoluta a la creación, a la música, a los arreglos, a todo este viaje, digamos, tan íntimo y tan especial. La niña brasileira, ahí está con la frase. La niña brasileira. Qué cosa. Oh, Dios mío. Dios mío, Dios mío, en todos los sentidos, porque es una belleza la escuincla, la estamos viendo ahorita, ven nada más. Es una diosa, se llama Paula Fernández. Con esa jeta yo vivía en Montecarro, caro. Y todo lo que lo acopio. No, ve, 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 ve qué bella es. Es hermosa, es hermosa. Paula Fernández es hermosa y tiene una voz increíble, un talento increíble. Ella es muy conocida en Brasil, no tan conocida fuera de Latinoamérica, pero ya nos habíamos conocido anteriormente porque ya había hecho unas traducciones de mis discos para portugués y bueno, ya había como una relación previa y se dio la oportunidad para hacer esta canción. Hoy me voy con ella y quedó buenísima en portugués y en español. Pues qué responsabilidad tan rica la que estás teniendo en este momento porque también te conviertes en un puente. O sea, en ese lugar donde estás puedes acudir a esa gente que has admirado toda tu vida. Claro, claro. ¿No? Tienes esa posibilidad. Sí, 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 claro. De platicar con ellos, de nutrirte de ellos. Sí, sobre todo de aprender porque cuando tú te sientas al lado de Joaquín o te sientas al lado de Juan Luis, de Blades, de Miguel, de cualquiera de ellos, es una lección de vida, ¿entiendes? Sí, te conviertes en un vampiro. O sea, estás tratando, pero al mismo tiempo tienes a los que vienen. También, también. Y digamos las nuevas generaciones de músicos también enseñan muchísimo, voy a aprender muchísimo a todo el mundo. Todos somos maestros de todos y estamos siempre aprendiendo constantemente de todas las personas a toda hora. Y te estás haciendo de alguna manera, como en el caso de esta niña Paula se llama, ¿no? Paula Fernández. O sea, de alguna manera sí estás poniéndote un poco de trampolín para esos talentos que de pronto llegan contigo o los encuentran. Sí, claro. Y darles ese mojón. Sí, yo creo que todos somos fuentes de todo, ¿me entiendes? Y nos vamos conectando de alguna manera y afortunadamente con Paula también hay una química maravillosa, musical y personal, somos buenos amigos. ¿A ti te ayudaron como tú quieres ayudar? Sí, varias veces. Varias veces, claro, que sí he encontrado gente increíble que me ha dado la mano y por eso yo también quiero hacer lo mismo. Es una manera de, digamos, de devolver todo el cariño de la vida. El círculo de la vida. El círculo de la vida, la energía. Eso es importantísimo. Hay una frase y un nombre de una interpretación que es fíjate bien y va relacionado con este concepto que establece usted, señor. ¿Cómo se fija bien, Juanes? Y sobre todo, ¿dónde pisás? Dice, saber en dónde estás y saber cómo estás significó esta conciencia de lo que querías en la vida como artista y como persona. Bueno, definitivamente ha sido un proceso, ¿me entiendes? Un camino de ir encontrando cada vez más como la identidad y a veces en la vida somos esencia pura cuando nacemos y a medida que vamos creciendo nos vamos perdiendo y es bueno madurar hacia la infancia y recordar otra vez qué pasaba antes con uno, qué era lo que lo movía a uno cuando estaba más joven, más niño y conectarse con esa esencia que es la real, ¿me entiendes? Porque el resto de todo es mucha información que va y viene y de alguna manera te va alejando como del centro de lo que uno es, por eso es importante siempre recordar eso, quién es uno, para dónde va, de dónde viene y fijarse bien, ¿no? Esta canción es inspirada en un tema muy dramático en Colombia que se llama Las Minas Antipersonal, que desafortunadamente sigue siendo muy complicado en Colombia debido al tema del narcotráfico y de los grupos usados en armas, pues las minas siguen siendo un problema muy grave para Colombia. Y esa canción la compuse en el año 99 más o menos, sí. ¿En los hace un tiempo de los conciertos, de las grabaciones, del micrófono, fue para preparar justamente esto o hubo alguna otra razón para...? Sí, yo no me alejé de la música, ni del estudio, ni del trabajo como tal, más bien de las giras y de los viajes y todo esto. Yo creo que tenía un poco de cansancio y necesitaba estar en casa, necesitaba estar con mi familia, con mis hijos y como que reforzar esos lazos ahí, ¿no? Me hacía muchísima falta. Entonces tuve como un pequeño stop, por así decirlo, pero nunca dejé de trabajar, siempre estuve, ¿sabes? Como haciendo ese proceso de volver a conectarme a través con lo que yo quería realmente y hacer este disco que apareció después como una gran oportunidad para mí para refrescar la energía, para hacer cosas que quizá nunca había hecho, porque este disco tiene como, es como un abanico de, digamos, de posibilidades, desde el blues, medio New Orleans, tipo cincuenta, hasta el rock, hasta la clásica, jazz... Y es un parteaguas. Sí, exactamente. Es un parteaguas porque es como la revisión de lo hecho. Eso es. Es la... es... a mí me pareció que es un festejo de lo hecho. Sí, sí, señor. Que suena como nuevo. Así es. Porque esa es una cosa maravillosa, ese refresco. Suena todo como nuevo y decir, bueno, este... ahorita estamos llegando hasta aquí. Exactamente. Hasta aquí estamos llegando, llegamos completos, llegamos bien, y lo que... y lo que tú dices es una chingonería porque es parte de la administración de la persona. Tú dices, en la infancia se tiene la energía original, las cuestiones originales, y uno en este... en este... en este... 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 este mundo caótico lo va perdiendo porque tiene uno que adecuarse a lo que es un sistema que ya estamos viendo en el mundo ya caducó. Pero... pero... El sistema es más grande que nosotros y eso no puede ser así. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, hay que recordar qué es lo que estaba originalmente, porque eso es originalmente lo que nos está moviendo. Sí, sí. Esto no te mete en problemas en la vida que ya está corriendo. Porque... De vez en cuando, sí. De vez en cuando, sí. Porque de repente te das cuenta que el sistema es más grande que tú y que tú no... Es como si no pudieras ir contra eso, ¿me entiendes? Pero... lo que yo creo es que la conciencia tiene que despertar más. Y cuando uno está, digamos, más pequeño en la vida es pura conciencia. Y a medida que va pasando un tiempo, la conciencia se va como apagando o se va como limitando de acuerdo a las normas que te impone la sociedad y cómo tienes que vivir. Entonces empiezas como a apagarte, ¿no? Y yo pienso... Y es además lo que tiene deprimido el mundo. Absolutamente. Lo tiene deprimido porque tú llegas, en el caso tuyo, llegas y te ofrecen un proyecto que de entrada no sabes por qué no te gusta y tienes que ir a averiguar por qué no te gusta. ¿Por qué no te puedes dar el lujo? Es decir, no porque no se me da la gana, sino no porque yo nunca haría esto. Así es. Así es. Nunca haría esto y definitivamente no te va a ir mal porque estás siendo perfectamente fiel a lo que originalmente eres. Sí. Pero eso lleva todo un trabajo. Lleva todo un trabajo. Pero uno puede cambiar el mundo interno, por lo menos, o intentarlo. Lo que es afuera es adentro. Exacto. Y de pronto no te llegan las dudas existenciales. Oh, sí, claro. Total. O sea, porque también se debe ver si hay felicidad, como es este disco que es todo felicidad y es cariño y es lucha y es entrega y es calor y todo lo que tiene. Pero debe haber unas crisis de, ay, cago, ¿qué hago aquí? ¿De veras sirvo para esto? Total, total. La vida, estoy bien en la vida, estoy haciéndolo bien, estoy chaqueteando. O sea, ¿esto te pasa? Sí, me pasa muchísimo y también, digamos, como que he tratado de comprender más el concepto de la felicidad, ¿no? Y es que realmente la felicidad no existe. Pues eso es como, puede ser un momento del día, un segundo, sabes, un momento, pero uno tiene que poner como, es como cuando tú estás mezclando una canción en la consola, que tienes los faders y tienes diferentes cosas de la vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus cosas. Y si uno logra más o menos balancear eso, puede tener una felicidad, digamos, ¿me entiendes? Porque si tú estás todo el día buscando la felicidad a través de las cosas materiales y a través de los logros o lo que sea, entonces nunca lo vas a llegar, porque vas a llegar allá y te das cuenta que eso no es la felicidad tampoco. Entonces es como una cosa más interior de un balance entre todas las energías que uno puede percibir. O sea, no la felicidad como fin y a lo mejor sí como un staff. Total. Es tratar de estar lo más equilibrado posible. Como dices tú con la consola, tú eres el máster, ¿no? Eso es. Así es. Y tú manejas los faders como quieras. Y de pronto necesitas más guitarra, tú sumas de las guitarras. Pues dale más guitarra. Exacto, para que suene más equilibrado. Y más batería, pues dale más batería. Ay, se me fue un gallo, bájale a la boca. Dale ahí, campeón. Exacto. Es verdad, es verdad, pero eso se puede, se puede, se puede. O sea, que estamos todos en la mezcla de nuestras vidas. Estamos en la mezcla de nuestras vidas, somos los únicos que podemos manejarlo y controlarlo y eso es importante, porque pensamos que no. Nosotros pensamos que nos controlan y nos dejamos, de hecho. Ese, con eso no puede ser. ¿Tú bebes? Yo de vez en cuando, sí. Un día deberíamos irnos a beber, cabrón, porque... Dale, dale, vamos. Y mira, ahorita ya llegamos... No, 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 no se trata de un suicidio colectivo, se trata de la plática. Se trata de la plática. Pero dígate, somos, todos traemos el máster de nuestro disco. Absolutamente. ¿De qué se trata esto? De ir aprendiendo a mezclar. A mezclar las cosas, sí señor. Ir aprendiendo a mezclar. De una buena composición como la... ¿Y eso se...? ¿Y eso se...? No, todos los másters son maravillosos. El máster de usted es un éxito. El máster de la señora es un éxito. El máster de Dorian es un éxito. Hasta el pinche máster de Ramiro es un éxito. Aunque sea un jingle lo que él tiene. Pero es un máster. Pero la cuestión de aprender a mezclar para después llegar al producto final, que ese, pues, nunca lo logramos. Y ojalá nunca lo logremos. Que estemos en la... Eso, eso. A un paso de la tumba diciendo... Motivados, motivados para... Chin, hubiera hecho esto. ¿Qué hubieras hecho? Hubiera, hubiera. A la vez, Luis. A la vez. Felicidades, carnal. Muchísimas gracias. Es un gran material que tienes. De veras. Te lo digo. Y además a mí no se me conoce por andar quedando bien con nadie. Ni felicitando gente. Ni siendo dulce. Más bien tengo un buen prestigio, hijo de la chingada. Tengo. Pero este material está muy bien. Muchas gracias. Si querías hacer un parteaguas y un álbum de los años en que empezaste a esta fecha. Con honor, con felicidad, con experiencia, con sapiencia, con lujo. Está hecho. Muchas gracias, profesor. Me agradezco mucho sus palabras. No, hombre. Te agradezco a ti la presencia y te agradezco a ti que andes. Andes verdaderamente haciendo tu mezcla. Te está quedando poca madre. Señora, le quiere dar un beso otra vez porque ya nos vamos. Entonces, para que veas que hay un pretexto. Para que le dé envidia a mi hija que apenas necesite años y bueno, te ama y te amora. Y le den envidia a su esposo, señor. 27 y 29 de mayo el lanzamiento de este material en CD y luego la combinación CD y DVD. No se lo pueden perder. A lo mejor no les gusta Juanes. Es su derecho. A lo mejor a usted o a usted no le gusta Juanes. Está en su derecho. Pero quiere ver un buen producto. Quiere escuchar un buen producto. Aunque no le guste Juanes, entonces puede usted acudir a este producto que le quedó poca sumada. Felicidades, mi hermano. Nosotros vamos a un corte, mis chamacos. Estamos en W Radio. Estamos en Foro TV. Esto es El Mañanero. Negra si le cambian. ¡Horale!